Bueno, estamos de vuelta para hablar de algo que ha ocurrido en los últimos días aquí en la ciudad de Santa Fe, en el cementerio municipal, que tiene que ver con, se podría decir, recuperación de unos restos de quien fue víctima de la dictadura, me decía acá Lucila, que ya está con nosotros, de los vuelos de la muerte, y después de mucho tiempo lograron identificarlo y por fin hoy está descansando con el resto de su familia. Le agradecemos este tiempo a Lucila Pujol, la Secretaria de Derechos Humanos, que va a charlar con nosotros justamente de esta historia, ¿no? Tan fuerte. Sí, permiso. Sí, sí. Buenos días, un gusto estar acá con ustedes y bueno, como bien decías, de alguna manera es una buena noticia recuperar, siempre que recuperamos una persona que fue desaparecida durante la dictadura y que se restituyen sus restos, es una alegría para el colectivo de derechos humanos en general y para su familia en particular, ¿no? En este caso, Benjamín Rossetti, el día lunes, llegó sus restos al cementerio municipal y sí, descansa junto a su mamá, que tanto luchó por encontrarlo, a quienes reconocen todos los organismos de derechos humanos como una gran luchadora y que ya no está con nosotros, pero bueno, está allí en el cementerio y junto a ella lo enterró su familia. ¿Quién era el colo y por cuánto tiempo se demoró identificar sus restos y por qué? Claro. Bueno, él nació en Santa Fe en marzo, el 3 de marzo de 1951, estudió ingeniería, estudió primero técnico químico en la Escuela Industrial Superior, después estudió ingeniería química, se recibió, fue profesor de la universidad, militaba en la juventud universitaria peronista, luego en la juventud peronista, lo rescataron muchos compañeros de él de militancia y también quienes habían sido alumnos, porque era parte del proyecto de Barbel Caizal, pensando en una escuela industrial al servicio del pueblo, pero fue perseguido por la dictadura, entonces se fue de la ciudad, terminó en Buenos Aires, donde intentó en varias oportunidades encontrar trabajo por los testimonios que hay, pero finalmente fue secuestrado el 1 de septiembre de 1978 y fue secuestrado y torturado en el centro clandestino de detención El Olimpo de Buenos Aires y por eso es que te contaba, fue parte de grupos de militantes que fueron víctimas de los vuelos de la muerte, esto quiere decir, los llevaron vivos en aviones y los tiraron al mar. Digo, es durísimo, pero es importante que nuestro pueblo sepa lo que pasó y que sigamos construyendo memoria. ¿Y cuándo se dio con sus restos definitivamente? Bueno, lo que pasó es que como el cuerpo de él, como muchos otros, vuelven a la orilla, ¿no? El mar los devolvió a la costa, de hecho se recuperó con el grupo por ahí más conocido, como el de Azucena Villaflor, ¿no? Y el de Leon y Duquet, bueno, de ese grupo, y fue enterrado como NN en el cementerio de General Lavalle, en provincia de Buenos Aires, así cerca de la costa. De allí se recuperó sus restos, años después, pero no se pudo identificar porque no se tenía la sangre de la familia. Como ustedes saben, se hace un curso de ADN. Entonces, varios años después se logra llegar a la familia y para que la familia dé su sangre, pero porque no sabía, obviamente, todos los familiares queremos recuperar a nuestros desaparecidos. Y bueno, y finalmente en julio del año pasado, en julio del 2021, se logró la identificación a través de Antropolos, que ya había recuperado sus restos, y bueno, y se determinó su identidad Benjamín, el colo, como le decían Rossetti. Sin duda es que es una muy buena noticia, ¿no? Dentro de lo que es el dolor de esta, una de las páginas más tristes de la historia de la República Argentina. Pero, ¿cómo ha golpeado la pandemia en todos los procesos que se tienen que seguir dando? Sí, muchísimo. Como ustedes saben, venimos de dos años que, por ejemplo, en el marco del 24 de marzo, de que ya queda poquito, que empiezan todas las conmemoraciones de esta fecha, es muy difícil con la pandemia, en nuestro caso, desde la Secretaría de Derechos Humanos, desde nuestro gobierno, hemos pedido que estos años anteriores cuidarnos, estar en casa, se hicieron pequeños actos, también, por supuesto, se hizo desde el gobierno de la provincia, y estuvo presente el gobernador, y creemos que este año vamos a estar un poco mejor, un poco más abiertos, como para, con todos los cuidados, poder volver a iniciar un camino de hacer actos y conmemoraciones. Y en eso es importante contarles las indicaciones, de alguna manera, que ha dado nuestra ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Elia Arena, que es trabajar fuerte en la señalización de los espacios y sitios de memoria, y también de los circuitos, porque, por ejemplo, o del recorrido Campo San Pedro, está señalizado, pero es nuestra idea señalizar los caminos que llevan a San Pedro, para que se pueda indicar bien, para que todo el mundo conozca, como parte del circuito represivo que hubo en nuestra provincia. También es nuestra idea señalizar en Villa Constitución, lo que fue a Sindar, y en el norte, la base aérea Reconquista. Y teniendo en cuenta lo que estamos viendo, ¿también se puede señalizar algo del cementerio? Porque, obviamente, ahí hoy descansan muchos de los restos de los que fueron identificados después de un largo proceso. ¿Las fotos lo daban cuenta? ¿Fue muy emotiva esta ceremonia del Colo Rosetti? Fue muy fuerte. Recuperar a nuestros desaparecidos es como hacer un duelo nuevamente, ¿no? A 43 años los lloramos como que recién hubieran muerto y podemos enterrarlos. Es un momento muy fuerte para todos nosotros y nosotras. Y en el cementerio está el Panteón de la Memoria, que es un sitio donde están muchos de nuestros desaparecidos y desaparecidas que hemos recuperado y que su familia quiere que descansen allí. En el caso de Benjamín, su familia, obviamente, que está muy comprometida con la lucha por los derechos humanos, pero a su vez está su mamá, que tanto luchó, está en el cementerio y por eso quisieron que los restos descansen con ella. Allí en el cementerio, todos los años, los organismos de derechos humanos hacemos un homenaje a quienes hemos recuperado, pero en ellos a todos nuestros 30.000. Recién veíamos también unas imágenes de lo que fue la ex comisaría cuarta, hoy sitio en memoria. Allí estuvimos hace algún tiempito cuando se recuperó gran parte de la documental que de alguna manera marcaba cómo eran perseguidos muchos aquí en la ciudad de Santa Fe y alrededor, incluso un familiar tuyo, tu mamá. Lucila, ¿qué pasó con toda esa documental? ¿Se logró procesar? ¿Forma parte de alguna de las causas que se puede llegar a iniciar este año? Bueno, las dos cosas de alguna manera. Se está en un proceso porque es muchísima, no se ha terminado, hay un equipo específico que está trabajando, hay tres profesionales que se incorporaron por decisión de nuestro gobernador al equipo que ya era parte del Archivo Provincial de la Memoria, pero es necesario poner porque si no, en 10 años no vamos a terminar con todo eso. Con toda esa documentación. Y a su vez, digo las dos cosas, porque a medida que se va encontrando material que esté para las causas, se aporta directamente. Tanto en la Fiscalía Federal de Santa Fe, como la Fiscalía Federal de Rosario y de Reconquista, donde hay causas por delitos de lesa humanidad, les está aportando material e incluso con la directora de memoria, Valeria Silva, viajamos a Concepción del Uruguay porque encontramos material para darle a la Fiscal Federal que está trabajando en todo lo que fue el circuito del Delta. O sea, ¿este material cuándo fue recuperado de Concepción del Uruguay? Y eso hará unos meses, creo que fuimos a, por octubre o noviembre viajamos. ¿Y estas causas, alguna puede iniciarse este año de las que ya están tramitando? Y algunas, nosotros ya presentamos, para la de Laguna Paiva que estuvo, se presentó material, ahora va a venir de ese juicio seguramente una segunda parte, ya hay material presentado en esa causa, sí. La verdad que es un material riquísimo, importantísimo, hay muchísimo para procesar. Al cementerio llegaron del equipo argentino Antropología Forense y vino Maco Somiliana, que es una autoridad, digamos, dentro del equipo, que específicamente trabaja todo lo que tiene que ver con investigación, hizo una recorrida por el archivo, vio toda esta documentación y dijo, voy a volver específicamente a trabajar en el archivo porque quiero consultar cosas, porque realmente es un material valiosísimo. La verdad que sí, y lo bueno es que se haya podido recuperar, que se esté trabajando y que esté en un lugar destinado para eso, para la memoria. Gracias Lucila por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes, buenos días.